El Boletín Informativo Despierta Jacksonville es presentado por Farrah & Farrah, protegiéndote a ti y tu familia desde 1979. Muy buenos días, les saluda Laura Vargas. La ciudad de San Agustín propone cambios para el Puente de Leones, que ayudaría a reducir el tráfico en el área. Actualmente el puente se levanta para darle paso a barcos cada 30 minutos en horarios de la mañana y la tarde. Para ayudar a combatir el problema, se le está pidiendo a la Guardia Costera de los Estados Unidos que extienda el horario de operación a dos horas. La ciudad también propone deshacerse de la apertura de las 3 y 30 de la tarde los fines de semana. Y San Vicente Healthcare ha abierto su primer centro de salud en el noreste de la Florida. Está ubicado en el 10503 San José Boulevard. La instalación proporcionará servicios de atención de salud de fácil acceso, incluyendo atención de urgencia, atención primaria y servicios de laboratorio. La compañía planea abrir otros centros en la ciudad. Y Virginia College de Jacksonville celebró un evento ayer en su salón de cosmetología para hablar sobre el nuevo procedimiento de microneedling que ayuda con el rejuvenecimiento de la piel. El presidente del campus, Don Slater, aprovechó la ocasión para invitar a las personas a matricularse en los nuevos cursos que están ofreciendo. Hoy tendremos un día parcialmente nublado con un 20% en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas estarán entre los 80 y 60 grados. Soy Laura Vargas, te espero mañana aquí en Despierta Jacks.